Quedó al descubierto, Chiqui Rivera revela el secreto de su madre. Con toda mi familia, más inglés la verdad con mis hermanos y con mi mamá también. Hace una confesión y levanta sospecha de que Jenny Rivera aún sigue viva. Tengo ese deseo de aprender y de ser mejor. No quiero escucharme también mal. A veces sí se me traban las palabras. Sin duda alguna la triste partida física de la recordada diva de la banda Jenny Rivera seguirá siempre dando mucho de qué hablar, pues incluso a casi 10 años de este desafortunado accidente aéreo que le arrebató la vida, el suceso sigue envuelto en muchísimos misterios. Y es que entre las teorías y conspiraciones que continúan al día de hoy, la más sonada es que esta famosa estrella de la música sigue viva. Y ahora su hija, Chiquis Rivera, ha reavivado notablemente esos rumores. Recordemos que en su momento la versión oficial de la pérdida de la vida de Jenny Rivera señala que este incidente aéreo se debió a una cadena de errores. Y esto culminó con un cierre de las investigaciones en el año 2014. La exitosa cantante viajaba dentro de México desde Monterrey a Toluca. Esto durante lo que era el mes de diciembre del año 2012, cuando justamente el jet donde ella volaba simplemente se desplomó en el rancho El Tejocote. Y en ese incidente también perdieron la vida su abogado, su maquillista, su estilista, el piloto y el copiloto. Fue entonces ahora en el nuevo episodio del podcast Pinky Promise de Carla Díaz, donde se presentó un momento que se ha viralizado en cuestión de minutos. Ella antes escribía mucho en inglés y para traducir en español era un poco cañón, pero ya, ya voy a aprender. Pues durante la pregunta de rutina de esta presentadora, ella estuvo cuestionando a Chiquis con respecto al idioma que ella utilizaba con mayor frecuencia para comunicarse con su familia. Y allí fue cuando su respuesta llamó notablemente la atención. O sea, escuchar música en español, ver la televisión, todo eso me ha ayudado y yo quiero, quiero. Ante las palabras que justamente acababa de decir la famosa, se mostró notablemente nerviosa y agitada, aunque procuró seguir con la conversación como si nada hubiese pasado. Tengo calor, no sé si sea el tequila, güey. No, tienes calor. No, es que aquí hace mucho calor en el set. Se sabe entonces también que en Pinky Promise, Carla Díaz suele darle una bebida especial a sus invitados, que varían según la persona que está siendo entrevistada. Es por eso que Chiquis se encontraba bebiendo durante esta entrevista. Y tras ese desliz en sus declaraciones, de inmediato trató de justificarse y platicó que se sentía algo acalorada, y no sabía si era la bebida que estaba tomando la que la hizo decir eso. Sin embargo, lo cierto es que la cantante cambió totalmente la forma en la que se confortó durante el resto de la entrevista. Y como era de esperarse, luego de sus declaraciones, los más escépticos empezaron a revivir el rumor de que la diva de la banda seguiría viva. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!